Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fallout 4, mi nombre es Atox Y bueno, pues aquí seguimos en nuestro refrescante paraíso de Nuka World, ¿vale? Hicimos la embotelladora de Nuka Cola en el último vídeo Esto en teoría, no sé si os lo comenté Pero en teoría, tú vas viniendo regularmente Espérate Te digo, tú vas viniendo regularmente y aparece gente que quiere retarte, ¿vale? Lo que pasa es que ahora mismo no parece que haya nadie La verdad Yo creo que entré aquí cero veces cuando estaba en... Un camino por ahí Pero eso es la entrada, ¿no? O sea, son las... Así que no sé, a lo mejor hay que esperar a que esté todo restaurado Y entonces ya sí lo... Es que no lo sé, la verdad Pero me da un poco de pereza La teoría es que después de varios aspirantes Eh... Hay un... Terreta un tío que viene con... Con armadura... No sé, bueno, la verdad es que no sé si va a ser armadura o no Pero viene... No sé dónde estoy yendo muy bien No tengo muy claro dónde estoy yendo, pero bueno Pero bueno, que tiene un... Coso de esto ¿Cómo se llama? Un... Una metralladora láser Eh... 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 Legendaria, o sea, con... Con un modificador Que... Que creo que es el de... El de que los cargadores no se gastan, ¿no? Una cosa muy rara Y puedes disparar, eh... Bastante chulo, ¿no? Porque puedes disparar la metralladora láser Hasta que... Te aburras ¿Vale? Recuerda No verás los códigos de chapita ocultos Sin las gafas Póntelas para buscar Vale, eso era para... No sé qué Total Vamos a ir al... No sé Lo lógico sería ir al... A la zona salvaje La última Que diría que es de las más difíciles Por el simple hecho De que está... Mmm... Podría haber hecho Viajes rápido Y haber empezado el vídeo Aquí arriba Pero bueno Reclame Ya me están reclamando las ganancias Por Dios Vale Pero bueno Mmm... De igual Vamos a ir andando Que me apetece Pues vamos a ir al reino infantil Más o menos Eh... Así como hay que hacerlo, ¿vale? Y digo que la zona salvaje Es la última Porque es la... En teoría la más difícil Porque tiene los crocogarras Que no son fáciles La verdad Pero oye Tú sabes cómo es, ¿no? Buenas tardes Ya me voy a ir Bueno amigos Parece que tenemos otro invitado No deseado en el parque Arriba Arriba artistas Es hora de otro espectáculo Aunque dudo que llegues al teatro Que sí ¿Apostamos donde abandona? ¿Qué pensáis amigos? ¿En los túneles? ¿En la casa de la risa? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¿Disfrutas con esa estupenda neblina resplandeciente? ¡A nosotros nos encanta! ¡Ya veo! Tenemos atomizadores por todo el reino de los niños Para mantener a la gente fresquita e irradiada Me voy a cargar a todos tus colegas Tú verás Ah, por supuesto Sigue intentándolo Lo estás haciendo genial Bueno, pues nada, he descubierto o no Bueno, pues nada, espérate Voy a poner esto aquí Este se cansó esperando, obviamente Tío, me pica un ojo Lo que viene siendo bastante, ¿vale? Hola Oye, oye Me asiento de gente Qué porquería de mierda, ¿no? Sigue intentándolo Lo estás haciendo genial Maravilloso No es muy útil eso Teniendo en cuenta que si te dan cuerpo a cuerpo Están pegados a ti Y la invisibilidad no es muy útil Porque te vende el tirón Pero bueno El brazo este del otro me parto Ya basta, de verdad No era eso No era eso lo que deberías haber Pero Ah, por supuesto Sigue intentándolo Lo estás haciendo genial Qué mal me cae este, tío La verdad Me voy a ir al nunca que hay, tío Más que nada por ver cuánto Cuántos de estos eran Cuántos valerán el arma ¿No crees que eres demasiado grande para esa atracción? Te sobra como la mitad Confiables Hacemos excepciones para idiotas como tú Pero está pagano Hubiera estado bien que la activara y que fuera una trampa Y que tuviera cuchilla o algo Después de haber hecho ese comentario ¿A dónde vas? A este ritmo te vas a morir de hambre ahí dentro Mmm No, me voy a comer la excelente comida que tenéis en los carritos No te jodas ¿Qué hay ahí? Y... ¿Y esto qué? Me hace daño esto Panadero, panadero Dame el pan entero ¿Te quieres callar ya? Y rajadla Y mordedla Y rompedla Qué más pesado de verdad, eh Te han dicho alguna vez muérete Creo que le voy a hacer Le voy a hacer sufrir Doblemente Porque le voy a... Le voy a entregar la cinta de su amiga Rachel ¿Vale? Para que le dé pena Y luego lo voy a matar Puedes no matarlo, eh Pero lo voy a matar Te has perdido Patético Muy bien Había que meterse por los túneles de mantenimiento, ¿verdad? Así no es Pero bueno ¿Qué pasa si... A ver ¿Qué pasa si me... Intento subir ahí? Me van a matar Un golpe y me van a matar, ¿verdad? ¿Verdad? Tus amigos tampoco Tampoco Ay, Dios Ay, Dios Me están pegando, ¿no? Va siendo hora de curarse, ¿no? Mira que bien Con esto Con ese refrescante Sabor a Nuka-Cola ¿Se puede parar o no? Se puede parar Tío, la energía está desactivada ¿Y entonces cómo coño esto va? ¡Pum, pum, 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 pum! Bueno, bueno Bueno, compañero Ven Me van a activar las trampas, tío ¡Que pierdo experiencia! ¿A dónde vas? A este ritmo te vas a morir de hambre ahí dentro Está ahí, ¿no? ¿Está dando vueltas o...? Ay, Dios ¿Dónde está? ¿Eh? A ver Por Dios Y... ¡Hombre, stron, que de tiempo! ¿Cómo tú por aquí? ¡Ah, quiero una rama! ¡Ah! ¿Alguien más? ¡Otra! Perdona ¡Una gacela! Porque sí, ¿vale? Se habrá escapado del reino animal Ha venido para mí, ¿eh? Ya lo he dicho que venía para mí Dispuesta a destruirme Dios, ya basta, de verdad Ya basta Dejar de... Odio la radiación, tío Es que no puede... Es que no... No, tío Me he pasado Perdón Perdona No, mía, de verdad Cállate Hasta luego Nada por aquí Una vez Aquí estaba Hombre, es que... Más que nada, metiéndome en los turnos de mantenimiento Puedo... Puedo... Eh... Sobre todo Me dejó muy bien Bastante bien Desactivar los... Los de esto de... Los aspersores Vale Y así me quito El problema más molesto del medio, la verdad ¿Qué es eso de la risa? Voy a esparrar tus sesos De los legendarios estos me los meriendo, pero vamos Está mal Lo que digo, no sé si ir directamente... Creo que voy a ir directamente a los turnos de mantenimiento Si los encuentro Te has perdido Patético Ah, vale Este es su... Esta es su fortaleza La del tipo este Vale, él está aquí Creo que no se puede entrar todavía, ¿no? No, está cerrado Vale, está bien Disculpa Disculpa Ah, que son trampa Era una trampa, vale Bueno, puedo saquear a este señor, por favor Daño por caída Ya es la segunda cosa acrobática que me toca, eh En teoría poniéndote dos eres inmune al daño por caída La verdad Estaría interesante Debería hacerlo, en verdad Buscar dos de esas La otra creo que era... La otra que me tocó creo que era una... Una armadura de... De robot De robot De zinc, vamos Pues estaría interesante Llevarme dos encima Ponerle, yo qué sé, los materiales ultra ligeros Para que no me ocupe en nada Y si en algún momento tengo que lanzarme al vacío Pues me las equipo y ya está Es como llevar una serva armadura portátil, ¿no? Cuando te... Para cuando te convenga Perdón Están arriba, ¿vale? Vale Registra los túneles, ¿vale? La casa de la risa y el teatro ¿Cómo es que vuelves a estar sin el traje? Sabes que nunca despide a la gente por salirse del personaje ¿Cuál? ¿Puedo dispararme? La puta ¿Cómo te has metido ahí, tío? Hasta que regrese con una cura Entonces Echaremos a los saqueadores Y pondremos la granja en orden Lo arreglaremos Lo prometo Eso es De vuelta al personaje Tengo que preparar más sorpresas Para nuestro visitante Así que te dejo Para que encuentres la salida Maravilloso Ah, esto era... No tiene buena pinta, ¿eh? Pero bueno Voy a tardar La pintura ¿Cuál? Se me da control de la bomba Esto, ¿eh? Estivar los atomizadores Pues ya está Esto no me interesa Ya está Ya no deberían de soltar nada Nada más Ya lo sé Si hay algo más por aquí ¿Un núcleo estelar quizás? Para mamá ¿Qué? ¿Cómo está el baño? ¿Qué? 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 Lo veo Había más entradas, ¿verdad? Por aquí, ¿verdad? ¿Hola? Tiene que haber por aquí Alguna otra entrada Tiene que haber Tiene que haber Pesadito eres estrón de verdad Ah, de verdad, he subido a nivel ¿Qué subo ahora, tío? Ya me subí todo lo de No sé Vale, vale, ahora lo hago eso Ya me subí todo al máximo Mmm, tío, 250 Bueno, me ocurre bastante ¿Cuántas aviones tengo de máxima, tío? No, eh 775, pero eso es con las Rats o sin las Rats ¿Por aquí qué? Macetas de maíz Estaban cultivando aquí, ¿no? Se refugiaron en los túneles Cuando cayeron las bombas Y empezaron a cultivar aquí Tiene toda la pinta Y... Incorporación ¿No? ¿Hola? ¿No? Ah, vale A ver, la historia de Oswald Es muy tierna Vamos a decir, ¿no? Pasó eso Se refugiaron Empezaron O sea, cayeron las bombas Estaban aquí en el parque Se refugiaron Eh... Intentaron sobrevivir De cualquiera de las maneras Esta está abierta Pues vamos a ir por la que no está abierta Ergo La que está cerrada Pues eso, ¿no? Y Oswald Pues se hizo como el líder De esta gente, ¿no? Creo que él Él fue de los primeros En mutar De hecho se convirtió En un resplandeciente Como habéis visto Eh... Y claro A medida que los otros mutaban Pues él se convirtió En su líder Y lo que él quiere Y lo que la otra tal Rachel quería Era buscar una cura Y por eso salió la otra ¿Entiendes? O sea, no... Y toda esta zona La estaban protegiendo Para que la gente No entre A matar a sus compañeros Esos eran ya salvajes Pero la verdad Es que ese es un tema Que no se ha tratado mucho En... Eh... Bueno, por lo menos Hijo de puta Cuidado Hijo de puta Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Se lo han atropellado Y se ha quedado sin una pierna Tío, ¿cómo lo ha...? ¿Puedo hacer algo? Espérate Lo lógico sería Yo que sé Desactivar la terminal Esa o de algún modo Vale, estoy dejando Uy, perdón este señor Hola Eh... Bueno, pues eso Que... Da igual, tío Hola Bueno, pues eso Que... Mierda Que... Que ese tema El tema de las curas De la necro... De los necrófagos Es algo que no se ha tratado Mucho Ya está Por no decir Que no se ha tratado Nunca La verdad es que no lo sé Si alguien ha jugado Los primeros fallouts Que me lo diga, ¿vale? Que me lo comente Si... Si conoce Eh... Si se ha hablado De alguna cura Para... Para los necrófagos Vaya, no Es que no... No se me ocurre Otra forma de comentarlo Vale Eh... Voy para allá ¿Qué hay aquí? Ay, Dios Por la... Ay, Dios La luz ¿Qué pasa, hombre? Si en los anteriores Fallouts En el 1 o el 2 Empieza Porque sería interesante Es un tema Que la verdad Es que se podría tratar Perfectamente Y aunque sea Yo que sea Hay cosas Coño Se habló Se... El 3 Fue el proyecto Pureza Que era para Descontaminar Todo el agua ¿Vale? Y no se ha vuelto A saber nada Del tema Lo sabes Incluso Si... Si haces la versión De... Del enclave Que no era canon Pero era la versión Del enclave El enclave Metió el virus El VEF Modificado ese Para destruir A todos los Seres impuros Y sin ir más lejos En este mismo juego Tenemos a... Bienvenidos niños y niñas A la casa de la risa Y anda que no nos divertimos En este mismo juego Tenemos a... A Virgil Que ha... Que consiguió hacer una cura No te preocupes Los espejos Están demasiado sucios Como para reflejar nada En tu casa Diría que salimos ganando Ah, me ha llamado feo Que gracioso Sucios netos Micrófagos Hora de morir Eh, pero bueno Oh no El flamenco No Buenas tardes compañero Soy un super mutante Te has perdido Patético Sí, definitivamente Vas a morir Otra sombra Ah Ah Eh, pues eso Ahí Por aquí no Matadlos Todos muertos Me encanta el detalle De los espejos Están demasiado sucios Como para reflejar nada Pedazo de excusa Para no meter reflejos En En el juego Que la verdad En una zona de espejos Hubiera quedado guapísima Tío Ajá O sea Una zona de espejos Bien hecha Aquí Hubiera quedado Vamos Oye, es que no Es que cada uno De estos espejos Fuera Me reflejara De verdad Tío O sea Hubiera estado genial Salida No, pero ya está Uy Ah, por supuesto Sigue intentándolo Lo estás haciendo Genial Pero loco Que si por aquí no es No me haga trampa ¿Eh? No Una mina Que no puedo tocar Vale Que paso Hay algo más ¿Hay algo aquí? Oswald El estrafalario Pensaba que era Oswald El magnífico Vaya Que bien, eh Que bien nos lo pasamos ¿Verdad Oswald? Que bien otra No, eso es un fragmento Loco Me encanta que todos los calcinados Estos sean legendarios Vamos a curarnos Tío Me curo más que nada Por quitarme De en medio Esto está al máximo Ah, que no está al máximo De nuevo No es que me haga Demasiada falta Eso Los impactos críticos Causan más daño Esto me interesa Tío Suerte Es que, tío El problema de esto De suerte Que si no estuviera Estaba tan centrado Tan centrado en el batch Entiendo que el batch Si algo para calcular Es más fácil Enlazarlo con la suerte Pero yo que sé Tío No me explote Este Por este Lo misterioso Lo podría hacer Pero la verdad es que Me da bastante pereza Igual Solo funciona con el batch Creo que me voy a meter Esto está guay Cuando Cuando Lo diré Cuando Acumulas varios Y revientas a uno Así sin No sé por qué he hecho esto Pero Hay que ir para allá Para algo Ah, muy bien ¿Qué pasa? Vamos Oye Eso no vale Esto ha sido muy falso Oye Oye Con las rastras Oye Para que Sí o sí Un núcleo de fusión Tal cual Sale hipnótica Está abierto Una cosa menos Entonces Hay algo ahí Guapú Ah, me acuerdo de esto Ah, vale Esto es para Por si caes Pero hay algún ¿Cómo la abro? Ah, no la puedo abrir No, si caigo Tengo que venir por aquí Y volver atrás Vale Aquí no hay nada Vale Vale, 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 vale Me cago Zap Oye Tío Tío, es que me mueven De verdad Tío O sea Se mueve mi personaje No está No está centrado ¿Veis? Venga ya, tío Porque esto gira A más velocidad De la que debería Y de la que Mi personaje Se puede desplazar Y Eso Me echa para el lado Tal cual Ya está Modo No, no, se ha reducido Inactivado Ha Escucha el sonido De mi voz Vas a morir Hombre, bueno Tengo el poder De respawn Y tú no Voy a poner el modo Venga, vamos a potar Un rato, ¿vale? Oh, sí ¿Sí? Venga, pego aquí Ah, pues sí No es un espejo Es una Un muro invisible Pero vamos Ah, por supuesto Sigue intentándolo Lo estás haciendo Genial Oh, qué pesado Pero de verdad Oh, mira Joder, qué bueno Se queda aquí Encerrado Pobre Nada más que hay que tener cuidado Cuando Cuando vaya por el que se rompe Oye Porque se rompe Me había entendido Porque está abierto ¿Aquí hay algo? No ¿Y aquí? Que es este, supongo, ¿verdad? Sí Uy, Dios Qué mareo Ahí sí que me entra mareo ¿Eh? Buenas tardes Bueno, ¿qué? Oh, no La sala loca Sientes Maneos ya Si estigues arriba A mi abajo Por favor Pues señorita Siéntese Loco Que no Uy, Dios De verdad Yo creo que es que le pesa el brazo Vale Me he equivocado Maravilloso El mejor anuncio Que he visto en mi vida Mejor que ese Que ese que me salió De LOL En un vídeo Que se llamaba LOL Da asco ¿Qué ha pasado? ¡Joder! Me he perdido el tronco ¡Ay, Dios! ¡Joder, tita! Que asco Me dan esas trampas, tío De verdad, ¿eh? No puedo con ellas A ver ¿Cuántos tengo? 600 Vale Vale Voy a echar uno Yo las abro todas A ver qué pasa ¡Ah! Están cerrando ¡Ah, se me van cerrando! ¡Qué cabrones! Espérate Espérate ¡Eh, eh, eh! ¡Vuelta y vuelta! ¡Vuelta y vuelta y vuelta! ¡Eh! ¡Eh, eh, tsh! Eso Vamos a probar Ay Bien ¿Por qué es por donde entré, no? Por Mira la primera Maravilloso Esto pa' mi El sentido del humor De De este señor es Maravilloso Hombre, hubiera estado bien Que Bueno Parece que eres más resistente Que los demás Pero no mucho más inteligente Me temo Ah, ya Pero cuál es el motivo De completar la casa De la risa O sea Me han dado algo O encuentro O es porque Yo qué sé No tiene mucho sentido La verdad Vale Esto ya Parece que lo he Activado de algún modo Esto era una Psicosis Qué bueno Es que el juego Tío Es que tiene Detallitos muy Geniales Imagino que está Es que se ha jodido la escena Pero Pero vamos El esqueleto este está Vamos De 10 Puesto Ya hacemos así Y le jodo la La broma Da igual Ya estaba Ya estaba La escena jodida Así que Y esto Genial De verdad Vale Ya hemos dado la vuelta ¿Y cuál era ahora? Era por aquí ¿No? Pues sí Muy bien ¿Y esto? Esto llevará A donde estaba él ¿No? A la sala de control Botella marrón Maravilloso Lo siento Ya no estoy No te preocupes Aún tengo sorpresas De sobra Reservadas Para ti Vamos allá Otra receta No Cerrado No Yo creía Esto creía Que me abriría La otra puerta De seguridad La que está Cuando te tiras Al agua Y ya sabéis Núcleo Núcleo No Como he visto Eso rojo Pensé Esta Vale Vale Ya está Bueno No es que tenga que hacer Mucho ahí ya Pero bueno Pues ya está Esto no se puede tocar nada Pues listo No hay un trofeo De estos ¿No? Un medallón De Pues no Vale Bueno pues nada Lo vamos a dejar por aquí Vale Como os digo Me gustaría hacerlo siempre así Que cada una de las zonas Fueran dos vídeos Para esto Salvo la embotelladora Que ya dije que lo iba a hacer en un vídeo Y lo hicimos en un vídeo Así que sin problema Y ya está 45 minutos Bastante bien Así que nada Ya para el próximo vídeo Hacemos lo que nos falta Que creo que es Que no lo sé La zona que faltaba Y la zona final El teatro era Y yo que sé Eso En fin Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo No